Marihuana, marihuana Marihuana, marihuana Fuma hierba mala pa' una vida sana Marihuana, marihuana Fuma hierba mala pa' una vida sana De grifos mi cigarrillo Cuando prendo los cerillos huele a amados de esos ríos Diario ando con efectivo y verde hierba en el bolsillo Si no te gusta el aroma largo, fácil y sencillo La gente quiere saber cómo es que diario ando sonriente Es porque el THC dentro de mi organismo está presente La fumo constantemente pa' tranquilizar la mente Vieras güey que bien se siente cuando me fumo un cogoño bien potente Volando por el cielo entre las nubes me la paso Siento que ando bien locazo, veo todo como Picasso Allá por el 2000 fue cuando fueron mis inicios Veinte años fumando mota y no se me ha hecho vicio Diario me verás fumando por ahí Me pongo bien high pa' andar bien dalai Caminando por las calles como un perro Quemando pura droga desde aquí abajo del cerro Marihuana, marihuana Quiero estar contigo desde la mañana Marihuana, marihuana Fuma hierba mala pa' una vida sana Marihuana, marihuana Quiero estar contigo desde la mañana Marihuana, marihuana Fuma hierba mala pa' una vida sana Un toque tranquiliza La hierba me hipnotiza Poncha prende y atiza Su flota que es de risa Fumando en un blon de oro O en una pipa hechiza Aquí la mota no se vende Aquí se enrolla y se rostiza Ando bajo efectos de la grifa Quemando el cannabis como Snoopy Whiskalifa Un gallo tras otro floto y no bajo la viada Cuando fumo se me pone la mirada colorada De volada Cuando por primera vez probé la mota Era solo un morrito Y en caliente me hice adicto Al siguiente día quería seguir fumando Solo otro poquito No le pongo yo le quito Cuando por primera vez probé la mota Era solo un morrito Y en caliente me hice adicto Al siguiente día quería seguir fumando Solo otro poquito No le pongo yo le quito Marihuana Marihuana Quiero estar contigo desde la mañana Marihuana Marihuana Fuma hierba mala pa' una vida sana Marihuana Marihuana Quiero estar contigo desde la mañana Marihuana 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 Fuma hierba mala pa' una vida sana Yeah Yeah El arsenal está en la casa El oso bosque The Flow Company With rabbit Tapatigrifos Ja Guacho Bueno somos Jeje Jeje Memorences Mira Mira Mi Imagina Mi Mira Mi 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 Gracias por ver el video